Ok mi gente, como veis estamos hoy con un seteo un poquito más casual y nada, básicamente iba a ponerme a producir acciones instrumentales y tal y pensé compartir con vosotros, no solo el proceso, sino también quería compartir con vosotros algo que es muy típico y es normal cuando se trata de arte y también cuando se trata de producción musical y tal y es que nos gusta abarcar muchísimos estilos, nos gusta o pensamos que si sabemos hacer todos los estilos pues somos mejores productores, cuando la realidad del caso es que no es así Si hay un consejo que de verdad puedo dar a los productores que estáis empezando, que estáis en un early stage de vuestra carrera es que os enfoquéis y os hagáis fuertes en un estilo muy concreto es súper importante escoger un nicho, incluso cuando ya estamos dentro de un nicho que es bastante específico como sería el tema de la música urbana, incluso dentro siempre hay nichos o subnichos en los cuales os podéis hacer fuertes y esto también lo podéis encontrar o lo podréis entender un poquito mejor los que por ejemplo hagas contenido o estés pensando en hacer contenido, existen unos keywords, unas palabras clave con las cuales te puedes posicionar y obviamente hay ciertas palabras clave con las cuales tienen muchísima competición y otras las cuales no tienen tanto también deciros que las que tienen más volumen de búsqueda también es muchísimo más difícil posicionarse en ellas pero por ejemplo los subnichos, palabras clave que no tienen tanto volumen pero que tienen un cierto volumen importante o al menos que tiene sentido abarcar, estas palabras realmente tienen una menor competitividad y aquí es donde podéis entrar y podemos entrar incluyendo a mí mismo a la hora de posicionar tus instrumentales por ejemplo si tú tienes un canal de beats y estás subiendo instrumentales y estás subiendo type beats de Bad Bunny es realmente muy difícil que tus instrumentales estén arriba en las búsquedas y que se diferencien de las otras por lo contrario si por ejemplo agarras un artista de la nueva ola sea Slater, sea Davey, aunque Davey también está subiendo bastante ya esto también tienes que hacer un poquito de búsqueda como no sé en BidIQ y eso ahí puedes buscarlo y tal pero eso, buscar artistas que están subiendo, que ves que tienen potencial que sabes que o al menos que tienes ese sentimiento o al menos los indicadores te dicen que el artista va para arriba pues ahí hacerte fuerte en ese estilo y ya está no tienes que cambiar tu estilo, también te lo digo, si tú pues haces trap y ves que tu estilo de trap se acerca más a la ola pues de trap puertorriqueña pues ahí te puedes meter, a lo mejor haces reggaetón y tienes un estilo más chileno pues te metes por los artistas chilenos que están subiendo un montón si tienes un estilo un poquito más pop en general busca un artista que haga pop o al menos un poquito de ese estilo más parecido pero que sea upcoming, que esté subiendo por ahí y que los indicadores y los números y el engagement te deja saber que está subiendo y así con todos los estilos, la verdad y esto lo digo porque, por ejemplo, aunque yo esté metido en el género latino 100% mis principios y como yo me hice fuerte como productor musical fue con instrumentales de trap más gringas por eso que cuando hago instrumentales aquí en el canal normalmente son de trap, como viste en los vídeos anteriores de Davey e incluso también los de Young Chim y tal y esto lo comenté en un vídeo anterior, creo que fue el de Davey también, ahora que lo digo que la ola de trap que está subiendo ahora mismo, sobre todo la ola de trap puertorriqueña que normalmente son las que llevan las tendencias están trayendo un sonido así como Detroit, como West Coast y tienen una selección de sonidos muy similar y esto lo comenté en el vídeo anterior que el Detroit y el West Coast, aunque son completamente sitios diferentes el sonido es bastante parecido los flows que se tiran y tal son bastante parecidos así que si sabes hacer uno, sabes hacer el otro obviamente pero es interesante saber cachar estos sub nichos aunque si es música urbana, si es música trap, trap pero que dentro de estos nichos y sub nichos hay aún más y este sería por ejemplo el Detroit trap que es lo que hace Young Chim y luego tenéis otra gente que hace West Coast pero que todo al final engloba en lo mismo así que si tú haces instrumentales de trap y tal lo que te recomiendo yo es que busques estos sub nichos y te hagas fuerte y crezcas con esas palabras clave las que al final te van a posicionar en palabras más grandes y este consejo que os estoy dando no es simplemente un consejo por lo que estáis haciendo instrumentales en YouTube y tal sino que si vuestro objetivo y lo que estáis siguiendo son por ejemplo placements lo que queréis es que cuando mandéis vuestros loops o vuestros instrumentales o lo que sea que mandéis a los otros productores que los van a utilizar es que vosotros mismos mercadeéis ya con un estilo muy específico aunque está muy bien que sepáis hacer otros estilos y tal si vosotros estáis buscando un placement con un artista específico aunque el artista si haga trap, haga rap, haga pop, lo que sea que haga si sabéis que vuestro estilo encaja dentro de ese artista es importante que os mantengáis en ese nicho para que cuando por ejemplo los productores del artista que le están mandando los loops o como he dicho los instrumentales lo que sea que sepan que tú eres esa persona la cual le da un sonido específico que cuando ellos sea cuando sean necesiten ese sonido saben dónde tienen que ir y a la persona que tienen que tocar la puerta por eso de nuevo y te lo repito mil veces la importancia de hacerte fuerte y que tu branding sea súper sólido dentro de un nicho obviamente pasa el tiempo, vas creciendo y luego ya cuando llegas a un punto pues obviamente puedes hacer muchísimas cosas diferentes y puedes hacer ya diferentes estilos y tal como por ejemplo Tiny Tiny su fuerte siempre ha sido el reggaetón reggaetón de la mata reggaetón desde siempre pero que obviamente Tiny hace de todo y actualmente en la posición que está se puede permitir experimentar y hacer un montón de cosas como dice por ejemplo en el álbum de Data pero todos sabemos que la esencia de Tiny es la que es es la de sonido old school es la reggaetón de la mata en el género latino al tener tantos estilos dentro de lo que sería el sonido urbano es más difícil encontrar esas diferencias ya que al final como os he dicho cualquier productor sabe hacer trap sabe hacer reggaetón sabe hacer perreo y tal y todo se engloba dentro de lo que sería la música urbana pero si nos vamos al mercado gringo por ejemplo al ser todo así más trap más rap tenemos ya productores que incluso dentro del trap se saben diferenciar ya sea por el bounce de sus instrumentales ya sea por las melodías ya sea por la progresión de acordes por ejemplo Jay Tobin si hace trap pero tiene un trap que se diferencia un montón como he dicho el bounce de sus instrumentales la selección de sonidos simplemente con las baterías sabes que es un beat de Jay Tobin y luego por el tipo de melodías que utiliza ya que él obviamente pues tocaba en la iglesia y utiliza progresiones de acordes y sonidos que son muy típicos de la iglesia órganos y demás luego pasando completamente a otro extremo ya que tenemos Jay Tobin con progresiones y acordes y tal muy complejos podríamos por ejemplo irnos a DJ Master para hacerlo súper simple que es un proyector ya más de Bay Area del cual un sonidito una progresión súper súper básica simplemente con notas básicamente ya sin acordes y sin nada unos drums que tienen un bounce brutal pero también súper sencillos y te saca hits brutales te saca palos de pop te saca palos de trap te saca palos de cualquier tipo de género simplemente por el bounce que tiene sus instrumentales así que mi gente este es el consejo iba a hacer un instrumental aquí con vosotros pero creo que se va a alargar demasiado el vídeo así que creo que lo voy a dejar aquí pero bueno si alguien quiere pues que haga un instrumental aquí así más del chill más lo casual pues me lo dejáis saber lo tendré en cuenta para próximos vídeos y ya está mi gente esto es simplemente el mensaje que tenía hoy que realmente no tenía pensado hacerlo pero se me ocurrió y nada mi gente si os gusta este tipo de vídeos así más casuales pues me lo dejáis saber y ya está mi gente como siempre lo típico suscribiros darle al like y nos vemos en el próximo vídeo ¡BRAH! ¡Gracias!